¿Y qué? Hay muchos padres que se divorcian. Mira, me piro a hacer la maleta. Nos vemos el lunes. Ah, vale. ¡Adiós! Escribe desde el campamento. Te irá genial. ¿Tulip? Tulip, es tu padre. Quiere hablarte. No, se ha ido a su habitación. No sé, Andy, ¿qué vas a hacer? A ver, juego, debes funcionar. Pero cuando le dé al play, vas a petar. ¿Ves? Algo falla. Toma ya, ya te mueves. Sigue así. Gracias, autor de programación Molona. No, gracias a ti, Tulip. Porque con la compra de mi libro, podré afeitarme esta cola de hurón que tengo por bigote. Tulip, ¿puedes bajar un momento, por favor? ¿Qué? Tulip, lo siento, pero tu padre no puede llevarte al campamento. ¿Qué? ¿Por qué? Dijisteis que si subía la nota de lengua me dejaríais ir. Papá y tú me lo prometisteis. Lo sé, nena, pero tu padre apuntó mal la fecha y tiene un viaje de trabajo. Vale, pues entonces llévame tú. Esta noche tengo turno de doce horas en el hospital y otro el domingo. Los cogí pensando que no estarías. ¿Tan ocupados estáis para hacer de padres? Eh, vosotros tenéis la culpa de haberos divorciado y de todo este desastre, no yo. ¡No es justo! Ya sé que no es justo, pero ha sido un error. Y tu padre está... ¡Qué suerte! Lo que me faltaba. ¿Ahora tengo alucinaciones con trenes? Oh, pues... no mola. Tulip, te echamos de menos en el campamento. Ya, lo siento, pero no pude ir porque me quedé dormida en mitad del campo para soñar con medios de transporte anticuados. ¡Eres mi mamá! Soy uno. Uno. Pues es un nombre peculiar, al contrario que el mío. Tulip es de lo más normal. Ya sé cómo llegar ahí arriba. ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? Uno, uno. ¿Tú sabes cómo es Wisconsin? A ver, déjame que lo piense. Yo diría que es como... ¿Esto? No, esto no es Wisconsin. Tienes ya, maestro.